¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Este a Messi y Totti le ganan el Player Pick 86 más. No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos. Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Día miércoles. Ombligo de semana, hermanos. Miércoles para confirmar si tendremos jugador en la sección de objetivos para jornada especial. Espero que sí, eh. Jornada de brasileños. Día miércoles también de mejoras para las cartas. Path to Glory slash Grades of the Game. Lo que destaca a los jugadores holandeses, chicos. Recibieron más uno en media y en el caso de Koum, creo que recibió un stat en 99, hermanos, para que estén pendientes con eso. ¿Qué tenemos en la sección de objetivos, EA? ¿Van a poner un jugador? ¿O no? ¿O no les van a dar los huevos, hermanos? Tenemos... ¡Ja, ja! ¿A Gómez? ¿A Gómez? ¿Hermano? No. ¿Cómo que... ¿Cómo que Mario Gómez, chicos? ¿Cómo que Mario Gómez, EA? Eh... A ver. Mario Gómez es la carta de esta semana para Path to Glory. Ah, güey. La combinación de playstiles de este Mario Gómez es muy buena. El playstyle plus que le pueden poner. Pues es un buen playstyle. Está bien. No está mala carta, pero no sé por qué esperar algo mejor, chicos. No sé por qué esperar algo mejor para la carta de esta semana. Lo que estamos viendo, chicos, es que están poniendo... Bueno, no, no es cierto. Porque la semana pasada fue Gabriel y la semana pasada no estaba Path to Glory en promoción. Güey, sí me gusta que hayan puesto un héroe slash icono, pero no sé por qué esperaba uno mejor, chicos. Mario Gómez en la sección de objetivos. 1.89 de estatura para Mario Gómez. Es una carta que es muy fuerte. Tipo de cuerpo. Creo que es un tola normal, que es como el high average. 4.5 para Mario Gómez. Length y controlado. Reacciones con posturas espectaculares. Definición espectacular. Muy buen ritmo, aunque nada es demasiado especial. Páseme para un delantero. No es malo, pero tampoco es muy especial. Y muy buenos físicos para este... Mario Gómez. Cacho, ponen en el chat, chicos. Cacho en la sección de objetivos. Playstyles. Tiene muy buenos playstyles. Este Mario Gómez. Creo que los Playstyle Plus es una gran combinación para un jugador físico. De verdad lo creo. Habría que ver si este Gómez mejora, chicos. Porque Alemania se enfrenta a España. Y la verdad es que es un match-up bastante, bastante, bastante parejo. Ok, ok. Y tenemos los típicos sobres. No hay un segundo jugador, chicos. Como en el caso de Rui Patricio. Para esta jornada de brasileños. Lo bueno es que te puedes armar plantillas de brasileños muy, muy buenas. La mala otra vez que yo esperaba una carta distinta a Mario Gómez. Que no creo que esté mal lograda, pero... Chicos, si este Mario Gómez estuviera en la sección de SBCs. ¿Cuánto creen que costaría? Yo creo que la carta no rebasaría las 250k. La verdad. Entonces, sí tengo ahí un problema. Creo que... Creo que... ¿Puede ser mejor carta que Méndez en su posición? Maybe, chicos. Maybe, pero... Creo que es la carta menos llamativa que hemos tenido para las jornadas especiales. Me parece un poco decepcionante, la verdad. Ahora. Otra cosa que me gustaría checar, chicos. Es ver si de pura casualidad pusieron algún objetivo que dé experiencia. ¿Por qué siempre está esta duda? No. Hay 500 puntos para Sheeter que no he sacado. Mario Gómez no está de experiencia. Y tampoco aquí hay puntacos de experiencia. Ya mañana tendremos la experiencia necesaria. Bueno, muchos de nosotros, no todos. Pero para conseguir las cartas del pase de temporada. Ahora. En la sección de SBCs el día de hoy debería de salir Liz Arasu. Que si lo hacen bien, podría ser una buena carta. Vicente Liz Arasu, media 95 en la sección de SBCs. Pide 5 plantillas y no tiene préstamo. Me cago en todo lo cagable. Ok. Elevado, elevado para este Liz Arasu. Es una carta que es muy baja, chicos. Muy bajito este Liz Arasu. Y siempre ha sido un problema con este jugador. Hablando de mejoras. La carta Fantasy tiene doble 3. Esta carta tiene una estrella adicional en cada cosa. Tienes un punto más de ritmo. Tres puntos más en regate, defensa y físico. Tres puntos más en pase y tiro. O sea, son mejoras un poco conservadoras. Cuatro puntos en posicionamiento. Cuatro puntos en potencia y tiro. En pase corto, perdón. Cuatro puntos en salto. Siete puntos en agilidad. Cuatro puntos en control de balón. Aquí un problema que veo con este Liz Arasu. Es que a pesar de que tiene un más cuatro en salto. Tiene ochenta y uno en salto. Yo no sé, EA. No lo sé, hermanos. ¿Por qué no subirle un poco más de salto a este Liz Arasu? Porque claramente es un problema. Y no es que no puedan. A Sanetti, que es una carta que vale ciento sesenta y cinco K. A Sanetti le subieron treinta y cuatro puntos de salto. Y Sanetti vale... Digo, Sanetti mide diez centímetros casi más que Liz Arasu. Entonces, no lo sé, EA. No sé por qué lo harían así. Pero bueno. Playstiles para este Liz Arasu, chicos. Tienes Intercept, Pase Largo y Cohete Plus. La carta Fantasy tenía Cohete y Barridas. Yo lo hubiera puesto en Mapache Plus. Aunque el Mapache podría ser el Playstile adicional que le puedan poner a este Liz Arasu. ¿Le pusieron algún Playstile adicional? No, creo que no. ¿Le pusieron el Pase Largo? No, no, no. De hecho, no le pusieron ningún Playstile. No, sí tiene dos Playstiles adicionales. Pon atención, Daniel. ¿Cuál es el Playstile adicional? Implacable. Y... Intercept. Implacable e Intercept son los Playstiles adicionales de este Liz Arasu. Que su SBC cuesta 570k. Quieren que le sea sincero, chicos. Yo no sé si este Liz Arasu es un SBC que me haría. O sea, para craftearlo está bien. Pero es un perfil... Pero es un perfil... Es un perfil un poco a la Grimaldo, chicos. Y no veo ventajas claras de este Liz Arasu sobre Grimaldo. Como para decir, bueno, háztelo y sienta a tu Grimaldo. La verdad es que no... No lo veo tan claro, hermanos. No lo veo tan claro. No creo que sea un buen SBC. Tampoco horrible, pero no creo que sea un buen SBC. Tenemos también... Grades of the Game del Equipo 2 asegurado, chicos. Que tiene que estar por acá. Mejora del Equipo 2 de Grades of the Game. Vence en 6 días. Pide una plantilla 84 y una plantilla 85. Ahí está Edi por si quiere mandar share play para subir video más al rato. El precio es muy bueno. Aunque bueno, ya sabemos por lo general qué significa esto. Obviamente está rico para abrirlo. Vamos a estar abriendo todo eso. Y tenemos un SBC Flashback también. Que es esta Abby Ercek. Er... 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 Ercek. 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 MLS Femenil. Muy buenos play styles para esta carta. Muy, muy buenos play styles. Muy buen regate para una defensa central. 1.74. La estatura no es la peor del mundo. Reacciones con posturas espectaculares. Muy buen pase. Muy buen regate en líneas generales. Buenos play styles. Aunque la falta de brusher. Aunque sea base. Me puede preocupar un poco con esa carta. Está muy bien esta carta, chicos. Nadie la va a usar. No estoy seguro que la usen. Pero... Está bien. Está bien, chicos. Está bien. Igual que Vanini. Creo que los dos últimos SBC Flashback de Femeniles. That's More Like It. ¿No? Están un poco mejor, chicos. Porque los primeros, la verdad es que... Mamá. Otra cosa, chicos. Que me gustaría mencionar. Es que tenemos ya... La próxima promoción confirmada. Próxima promoción confirmada, chicos. Después de Grades of the Game. Es Path to Glory. Chicos. Es un Path to Glory de knockouts. De las eliminatorias de la Copa América. Y del Euro. Y el primer y, si no me equivoco, único jugador filtrado hasta el momento es Kebabs. Tendremos a Cristiano Ronaldo, Path to Glory en sobres, obviamente. A mí me gusta mucho que sea una promo live. Lo único que me la baja un poco es que habrá que ver los criterios de mejoras. Porque deberían de ser distintos. O a lo mejor las cartas las chetan mucho. Porque ya estamos en cuartos de final en ambos torneos. Pero bueno, me gusta. Lo más probable es que después de Path to Glory knockouts tengamos el equivalente de Summer Stars. Que sean como los jugadores del torneo. Tanto del Euro como de la Copa América. También tenemos... Digo, esto fue el casino del día de hoy. Tenemos un knockouts guarantee pack. Que es un sobre que te va a dar un jugador de Path to Glory de las eliminatorias. Me gusta, chicos. Me gusta. Prefiero tener otra semana más de cartas live como con Greats of the Game. No me quejo. En vez de tener una carta, una promoción que sea como Team of the Group Stage. Prefiero eso, hermanos. Prefiero eso. Ya sabemos que si viene FUTY después. O sea que yo creo que le quedan dos o tres semanas a la promoción máximo. De Festival de Fútbol. Que en líneas generales ha sido una buena promo. Lástima que la peor parte duró dos semanas que fue Make Your Mark. Déjenme en los comentarios, hermanos. ¿Qué opinan acerca de Lizarazu y de Gómez? A mí ambas cartas me parecen un poco excepcionantes. Gómez de plano de las jornadas especiales me parece la carta menos motivante. Chicos, motivadora. No sé cuál sea la palabra. Pero me parece la más flojita. Lizarazu está bien, pero el precio no me convence. Si le soy sincero. Vamos a estar abriendo los share plays para el casino del día de hoy. Se viene video de eso, obviamente. Si lo abrieron, díganme en los comentarios también qué fue lo que le salió. Por el video sería todo y nos vemos en el próximo video.